Si no tienen ninguna pastorela, si no tienen ninguna posada, si no tienen ninguna festividad navideña o de la oficina o festividad de fin de año, pueden estar con nosotros esta noche porque aquí vamos a hacer nuestro primer especial, nuestro primer huateque de año nuevo en sincronía. Bienvenidos, buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya estamos al aire? Carlos, responde. Ok, primero me troleas porque mi introducción pareció de si no tienen nada mejor que hacer, vengan al programa. No, no era así. Todo nuestro público sabe que hoy es lunes y todavía es lunes a principios de diciembre y muy probablemente sea un día de trabajo normal. A eso me refería. Buenas noches, bienvenidos a sincronía, querida audiencia. Como ven aquí estamos exponiendo algunos problemas técnicos y personales. No, no es cierto que traemos Carlos y yo, nuestro productor Carlos Garza y yo. Y bueno, el día de hoy va a ser un día especial porque todo el personal de sincronía y dos de nuestros colaboradores que son los que ya están aquí del día lunes, que son Ernesto Jiménez y Enrique Eseleni. Vamos a platicar y vamos a interactuar el día de hoy acerca de la vida, el amor y todo lo que se nos presente para conocernos más entre nosotros y para que ustedes nos vean interactuar y vean lo que sucede muchas veces cuando ustedes nos están escuchando y estamos detrás del aire. Bien, buenas noches, Ernesto Jiménez. Hola, qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos en esta, en este especial que estoy seguro que va a resultar muy agradable. Ok, buenas noches, Enrique Eseleni. Ah, buenas noches. Este, tal vez hubiera estado esto mejor para programa especial de Halloween. Ok, ¿y a qué se debe el cumplido? Digo, ¿para quién es el cumplido? No, pues, este, una mezcla de muchos temas, sí. No, depende más, sí, ¿no? Ok, ay, Carlos, tú no hables, por favor, tú eres el productor. No, mentira, hombre, mentira. Este, Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. No te enojes, Carlos. Nada, estoy jugando. Este, ¿qué onda, Marta? ¿Cómo estás? Bien, qué buena onda que tenemos ciencia y sexo. ¿Qué nos pueden decir ellos dos? Esa combinación me gusta. Diana, mamá, ya saluda. Diana, ¿estás ahí? No, no está, parece que se nos fue. Pero Noemí sí, Noemí sí está con nosotros. Son ustedes, la continuista, la responsable del orden temporal escrupuloso que tiene este programa, Noemí León. Buenas noches. Noemí, ¿tampoco? Ay, perdón, es el mute, la maldita costumbre. Cuando ustedes ven que alguno de nosotros se tarda o se queda calladito durante un tiempo y hay un silencio, se produjeron segundos, es porque el que le tocaba hablar, le sucede exactamente el blooper que le sucedió ahorita a Noemí León. Buenas noches, Noemí, qué bueno que entraste al programa. Buenas noches a todos. Soy la responsable de poner el desorden. De poner el desorden temporal y cronológico en sincronía, es decir, es la responsable de desincronizar el programa. Desincronizar a los sincronizados. Sí, desincronizar el programa. Y bueno, Noemí, qué bueno que está con nosotros y que entró al programa a relajarse un poco porque en los últimos días ha estado muy apabullada por el tráfico, ¿verdad, Noemí? Ha estado del demonio. Iba a decir una grosería, pero no quiero que la Secretaría de Gobernación nos multe. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas horas hiciste para llegar a tu casa, Noemí? ¿Cuatro? Un acapulcaso, casi, casi. Sí. No, hoy sí es verdad. Exactamente. Por eso les digo ya coopérense para mi helicóptero, no sean. Para su dron. Para mi dron, dice Enrique. Sí, vamos a hacer el noemitón ahora en diciembre para comprarle un aparato. Yo tengo una propuesta al respecto, al rato la comento. No, lo dejen hablar. Te dije, Ulises, que era un error. Ok, te he hecho muchas copas. ¿Qué pasó, Ernesto? Oye, te presento a Enrique. Seleni es un físico. ¿Tú lo conoces? ¿Lo has sabido hablar de él? No, claro, sí. Además me agrada muchísimo su sección, sobre todo porque creo que es un excelente divulgador de la ciencia, que no es lo mismo hablar de ciencia con esos conceptos tan duros, ¿no? Por algo le llaman las ciencias duras, que cómo lo comenta él, ¿no? Cómo nos traslada con ejemplos de la vida cotidiana, cosas que a veces es difícil, por lo menos, capturarlas en la mente, comprenderlas y con él, bueno, todo resulta muy sencillo, ¿no? Me encanta su sección. Aquí entre nos, ¿cuál ha sido la plática de Enrique que recuerdes que más te ha gustado? Mira, me gustó muchísimo la más reciente, la que tuvo que ver con la velocidad, con respecto de cómo reacciona uno y la variación de tiempo en la respuesta, ¿no? Cómo nuestros reflejos van disminuyendo con la edad. Eso es un tema excelente. Yo siempre he pensado que en México, como en otros países de Europa, deberíamos tener una calcomanía especial precisamente para personas de la tercera edad, porque con esa calcomanía estaríamos advertidos los demás de que ellos van más despacio, de que sus respuestas son más lentas y creo que ayudaría a evitar muchos accidentes. Y evitaríamos rompernos la crisma. Yo no sabía que en Europa había esas calcomanías para avisar que hay una persona de la tercera edad. Sí, está reglamentado y ya saben los conductores al otorgarles la licencia que tienen que tener ciertas consideraciones con ellos. Y también deberían de ser, pues, para ciertas consideraciones para otros, ¿no? Que diga, este, distraído a bordo, idiota a bordo, borracho a bordo. Yo necesito una que diga distraída al volante. Distraída al volante. Oye, eso es un mito, ¿no? Eso de que las mujeres son malas al volante y malas socialmente. No, somos unas buenísimas en el volante. Exactamente. Yo soy un as manejando. Exactamente. Por ejemplo, Marta es muy buena para estacionarse. Es un as del estacionarse, ¿verdad, Marta? Sí, la verdad que sí. Me costó trabajo, pero al fin lo logré. Sí, lo hace también o mejor que cualquier hombre. Oye, es muy buena para estacionarse y para manejar. Por ejemplo, Noemí, ¿cuántas veces has chocado en el último mes? Fue un microbus y no fue mi culpa. No fue mi culpa porque me pagó. ¿Y cuántas más? No, claro que no. Mi carro nunca, nunca, a excepción del microbus, jamás le ha pasado nada malo. Yo soy buenísima al volante. Ok. Yo sí reconozco que también tengo un largo historial de accidentes y no lo he lastimado a nadie. ¿Van a escuchar en los seguros? Bueno, más que nunca, lo bueno es que nunca he lastimado a nadie, que eso sí me dolería mucho. Pero sí, mi cabeza, debo reconocer que ha sufrido mucho con esos accidentes. He recibido golpes duros. Pero, pero bueno, ya parece que ya aprendí por lo menos a estacionarme. Sí, ya es muy buena estacionarse y esto es el, cómo se llama, la motricidad más fina que se necesita en la cuestión de conducir. Yo creo que es el estacionarse, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Pues, bueno, aquí quiero comentar. A ver, pero primero, no, pero espérate, espérate. Primero, ¿conoces Ernesto Jiménez? ¿Has oído hablar de él por ahí? Sí, sí, es este, la sección cachonda. Wow, la sección cachonda, o sea, sexólogo o simple libidinoso. ¿Cómo ves? No es cierto, Ernesto, ya sabemos que eres un gran sexólogo. Pero, Enrique, pues, dinos, este, ¿te gusta la sección o, o este, o eres conservador y, pues, te, 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 te saca de tus casillas murales la sección de Ernesto? ¿Te alarma, te altera o te gusta? No, pues, sí, me gusta, este, es que son cosas picosas ahí, ¿verdad? Este, eh, sí, hay, hay otros temas que también me gustaría que, eh, tocaras son más duros, ¿no? Así de. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, empecemos con eso. Eso me sonó como albur. No, no, este, perdón. Perdón, Enrique. No, yo creo que este, la sexualidad humana, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, este. ¿Qué pasó, Ernesto? ¿Qué decías? Sí, no, lo que pasa es que Enrique, en, 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 en Twitter proponía que, que hablaran de un tema, y de hecho lo voy a, lo voy a hacer en las próximas semanas. Este, que tiene que ver en cómo vive, por ejemplo, los, la, la sexualidad, los, los adolescentes, ¿no? Y de verdad que es un tema muy, muy interesante. Este, y sí, ahí sí hay que entrarle con toda la dureza, con todo el rigor. Y como ese va a otros temas, yo creo que vamos, este, preparando el terreno un poco para nuestra audiencia. Y, bueno, poco a poco el, el tono irá de rojo, este, a intenso, ¿no? Alcanzar un color vino muy sabrosón. Ok, oye, y Enrique, ¿y cuál ha sido la plática que recuerdes de Ernesto que más te ha gustado? Pues, precisamente, también la vez pasada, pues ya estaba poniendo el asunto, así, un poco, este, de preguntas indiscretas, ¿no? Entonces, este. Era la encuesta nacional del consumo de pornografía, Enrique, eso es cosa seria. Son datos estadísticos duros, y yo creo que cuando hablemos con Ernesto y de su sección, sexo sin censura, zona roja, sexo sin censura, evitemos la palabra duro o dura, porque es, es. Se presta a ciertas interpretaciones. Exactamente, se presta a muchos deslices lingüísticos y del inconsciente, lástima que no ha llegado Angélica para que nos hable del inconsciente también, este, oye, Enrique. Los lingüísticos son muy sabrosos, ¿eh? No, ¿qué pasó? ¡Ya! ¡Ya, por favor! Ok, yo creo que en la sección de Ernesto nos vamos a comunicar a señas. Exacto. Quiero. No, pero también se puede prestar a malas interpretaciones. Y esa peor, ¿verdad? Yo creo que peor que el lenguaje hablado, yo creo que se debe estar más cañón. Oigan, Noemi y Carlos, y una pregunta a ustedes, bueno, la misma pregunta que le ha hecho Ulises a Ernesto y Enrique, ¿a ustedes qué, qué secciones les gusta, qué temas quisieran que se incluyeran, qué, qué, ¿quieren nuevas secciones, les gustan las que están? ¿Cómo, cómo ven, cómo están, cómo, cómo ven todo el programa? Primero que responde el productor. No, primero el botanda, va, va. Que es la canción. A mí me gustan varias secciones, pero ¿sabes cuál es como mi coraje eterno? Que tengo que estar súper pendiente al cronómetro, como en este momento. Ok, vamos bien. Y entonces a veces me pierdo el hilo de las cosas, sobre todo de Rogelio, que yo era un asco en las matemáticas en la escuela. Yo lo hubiera conocido antes, yo hubiera sido muy feliz en esos momentos de mi vida, hace muy, muy, muy poquitos años. ¿Por qué te ríes? Este, bueno, nada más aquí cabe hacer una pequeña mención de que el día que Rogelio, en la sección de matemáticas, tocó el tema del barbero, tú casi te suicidas. Es que yo pensé que, ok, olviden, sí, tienen razón. Pero me gustó eso, o sea, que yo me he querido medio matar porque no entendía al final, no significa que no me guste. La sección angélica me encanta, con ella siempre me quedo así como que en la Lela, escuchándola y de repente digo, ay, 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 perdón, no se pueden decir esas cosas al aire, ¿verdad? Ay, 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 Jesús, ay, Señor, ya me pasé un minuto en el cronómetro. ¿Al aire? ¿Eres faquir o qué? Se dice chispas. Recórcholis. Recórcholis, caracoles. Caracoles, caracoles suena un poquito más fuerte. ¿Cuál otra? Carajo. ¿Y qué temas te gustaría que tocaran, por ejemplo, Ernesto o Enrique o cualquiera de las otras secciones? ¿Qué temas te gustaría que tocaran? Por ejemplo, Enrique, a mí me encantó también eso de la velocidad, me dio así como que un panorama de qué onda con mis reflejos un poco ya distraídos de nacimiento. De Ernesto me latería mucho que hablara sobre la sexualidad, cómo se vive como en ciertas tribus medio exóticas. Es sugerencia, ¿eh? O sea, si no quieres, no. No, perfecto. Además, hay cada extrañeza que valía la pena. Exacto, sobre todo por eso. Sí, sí, sí. Mira, nuestros propios, este, la propia cultura ganagua, este, una de las prácticas que tenían y que no se divulga mucho, además de que no se ha divulgado que era una cultura falocéntrica, que han ocultado todas las evidencias de culto al falo, este, también ellos tenían como una de sus prácticas pincharse con una punta de maguey al pene. Esto tiene que... Ay, 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 ay. ¿Y por qué, por qué, Ernesto? ¿Cuál era la razón? Como un rito, parte de un rito de fertilización. ¿En serio? Para que saliera todo el asunto. Me avisa Angélica, me avisa Angélica que ya va a entrar, ¿eh? Que ya llega. Ah, qué bueno, perfecto. Y trae sus piñas para bailar y todo el show. Y fíjate que hay otro, hay un libro muy interesante que se llama La rama dorada, que les recomiendo muchísimo. Ah, de Fraser, ¿no? Sí, de Fraser, y en La rama dorada precisamente él hace una recopilación de ciertas prácticas, entre ellas precisamente la de que los hombres eyaculan, ¿no? Tienen una eyaculación en la siembra antes precisamente de, perdón, en el terreno antes de hacer la siembra para que obtengan una buena cosecha. Pero de ese tipo de cosas sería interesante, claro que sí, lo vamos a retomar. Para sazonar la milpa, ok. Sí. Oye, Carlos, ¿y tú? Fíjate que yo tengo, me gusta mucho también la sección de Angélica, tengo como, todas, la verdad, sinceramente no es porque nosotros hagamos el programa, pero sí, me parecen muy interesantes todas las secciones, pero también tengo mis favoritas, está la de Angélica, está la de Comunica, es muy buena esa sección también. Sí. Me gusta mucho la de ciencia, es muy variado, muy, muy amplio el abanico de ciencia que se expone, entonces también me parece bastante interesante. Matemáticas también está, está interesante, bastante. Y bueno, de ahí pues también está la de sexo, están las, la mesa, los, los, este, la charla, que por cierto todavía no sé cuál toca cada día y tengo que estar preguntando, pero bueno. ¿Qué temas te gustaría que tocaran los colaboradores, que tocáramos nosotros en las charlas, en las mesas? ¿Qué temas te gustaría? Fíjate, por ejemplo, en matemáticas, yo no creo que tengamos que decirle a Rogelio o a este Enrique, qué temas tocar, porque la verdad lo han estado haciendo muy variado y bastante rico. Este, no, pues realmente no tengo así como que un, un, algo que recomendarles o algo que pedirles. ¿Te gustan las sorpresas que te dan cada vez? Sí, está, está bastante interesante, te digo, me gustan mucho esas, esas, este, secciones. Yo sí tengo una petición para Enrique Seleni y para Ulises, me encantaría una plática entre ellos sobre Lynn Margulis y toda esta cuestión de, de esta teoría que tiene ella sobre la vida, sobre, ¿qué tal? ¿Les gustaría? Pues, ¿quién sabe? Porque dice Enrique que está medio Lorenza. Enrique, ¿qué onda? Este, pues lo que pasa es que, digamos, es muy reconocida también, por ejemplo, fue negacionista del SIDA, por decir, este, entonces, de pronto sucede que algunas personalidades, este, hacen, tienen ideas muy brillantes y de pronto en algunas cosas, este, pues fallan mucho, este, digamos, hacen algo que es completamente, dicen algo muy contrario a la, a lo que se acepta formalmente. Pero, ¿podrían hablar de la, de la, de lo brillante, de la, de la teoría Gaia? ¿Podrían hablar al respecto alguna vez, no? Bueno, de la, de la, de la, pues sí, yo, yo me imagino que sí. Para nuestro público Lynn Margulis es una bióloga, ¿verdad, Enrique? Que acaba de morir hace poquito. Sí, que era esposa, por cierto, de este sujeto que no me cae nada bien, que se llamaba Carl Sagan, ¿no? Este, bueno, que era un buen, muy buen divulgador de la ciencia, pero, pues tengo muchas cosas que criticarle. Este, y bueno, pues esa teoría de Lynn Margulis, este, pues algún día, ves, intercambiamos algunos tweets en, en el, eh, timeline del Twitter, eh, Enrique y yo, por eso Marta se quedó con ese, con esa expectativa de que este, bueno, pues Enrique decía que esa bióloga, pues no era muy rigurosa en lo que hacía, pero pues sí, lo podemos platicar en algún momento, ¿no? Este, cuando hablemos de evolución, ¿no, Enrique? Sí, 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 sí es posible, pero pues igual hay otros, muchos temas. Exactamente, oigan, pues no, es que no entendí, a ver si ustedes entienden, me dice Angélica, hola, le dije, ¿estás? Y dice, hola, no, me atoré en Polanco, sin pila, y luego me puso algo así como, la atento llegar para conectarme. ¿Intento llegar? Pues yo creo que va a tratar de llegar, pues vamos a ver. Chicos, ya que ustedes no peguen el chat, les voy a decir por enésima vez, tiempo. O sea, tiempo ya, por favor. Y yo, por enésima vez, les digo que estoy en créditos, que me den unos segundos, y yo les digo cuando terminemos. A ver, ¿cuál va primero? ¿Cuál va primero? Pues así como me dijiste, a ver, la primera es... ¿La de Yoni Cash? La primera es Yoni Cash. ¿Quién es? ¿Ese es Ernesto? Sí. Sí, Ernesto la recomendó, es la que quiere que pongamos. Bueno, en lo que luego termina sus créditos, aprovechamos para saludar a toda la gente que nos acompaña en el chat y está participando. Adelante, que nos digan las preguntas que quieren y pues a ver si podemos respondernos. Mira, hay unos... Hoy se valen de todo. Hoy se valen de todo. Hay unos comentarios de Benjamín Herrera. No sé si quieres comentarlos, don Mami. ¿El que pegó la vecina? Sí. Sí, ¿por qué no te queda bien Carl Sagan? Que también sería algo muy interesante que hablaras al respecto, porque sí es un gran tema. Por tantos fans que tiene Carl Sagan. ¿Les parece si vamos a música y regresamos? Después de música, Ulises, que nos cuente. Bye. Ok, vamos a música. Regresamos.